Si, maquillaje, nada va a sanar las heridas de tu lenguaje, serás el mejor en el micro, pero esta mierda se gana trabajando en equipo Un chetumare Que lo que chavales, que lo que he culiao, un chetumare, hoy estoy aquí para estrenar a la good level Chile vs México Ayer me puse en la comunidad del canal, si queríais ver este vídeo, dijisteis caleta de gente, como diríais ahí, que si la queríais Así que nada gente, son vídeos muy largos, que dan su trabajo obviamente, pero que si os gusta y son muy apoyados Pues nada, dejadle un like que yo vea el apoyo chileno o el apoyo mexicano, no sé dónde estáis en este vídeo Suscribiros, activar la camarita, y nada gente, de ver que hay mucho apoyo en este vídeo, pues haré Chile vs España, por ejemplo O el que me digáis, vale, decirme ahí por los comentarios que vídeo queréis que se escene Y nada, dicho eso gente, nada, démosle play Empezamos nosotros Un misionero ahí, está siempre potente, hijo de puta Celulares en el aire Voy a coger la almohada porque este vídeo va a ser largo y el dolor de espalda no puedo poner Xtreme que estás vos en tu casa mirando esto Vos que estás en México también Chile presente en esta grande noche Quiero saber si están listos ¿Están listos? Te está mirando todo el mundo Chile ¿Están listos? ¡Están listos! ¡TIEMPO! ¿Están listos? Pues levanten los brazos Porque voy a matar estos payasos Este año arraso ¿Recuerdas el pasado este? No pienso aflojar el paso Para empezar Voy a ser totalmente sincero Y voy a dar mi voto O sea, por ahí no tengo ni puta idea de batalla Si he visto muchas y tal Pero obviamente no soy ningún juez ni nada Yo... Me gustan los punchlines Obviamente como todo el mundo Y mi voto va a ser en base a los punchlines Y la agresividad y el flow que le meta cada equipo Así que nada Uno empieza a aflojar el paso Se llama Teorema Que el nombre es de tu fracaso Aflojaste el paso Yo creo que hoy día distinto no va a ser tu caso Va a aflojar el paso Teorema es el mayor de los payasos Y Kaiser tiene tan poco criterio Que la batalla es tomarte en serio Este sí que la caga Aquí podemos tirarle al asesino Ustedes no le vamos a decir nada Mira nuestro equipo weón Somos los tres buenos Ustedes trajeron a un campeón A sus dos hijos de relleno Aquí no hay excusas como las que usan Esas que ustedes siempre abusan Hasta lo sabe la gente que te escucha Nosotros a la final y ellos se van a la chucha Con las rimas especiales Por favor graben con sus celulares Con mi cráneo en México hiciste mal avales Habla del mundial aquí y te sacan la concha de tu madre Si hablas del mundial Pero ahorita yo no lo necesito Tú también ganaste internacionales Pero no estaba yo Te salvaste con Chetumare Voy a dejar que le pese Teorema rima bien Y hace que estos atraviesen Yo rimo y me ganan los jueces Estaba yo en tu internacional Y te gané más de dos veces Me ganaste a mí Yo tengo habilidad y calidad en el mix Estos piensan que detonan instrumentales Ustedes ni son campeones nacionales Oye cállate hueón peca Le gusta repetir la rima El ego lo está matando Y ya se dio cuenta Se dio cuenta en verdad Pero prefiere morirse con su ego Que aprender a vivir con humildad Que vacía está en las frases Que hacen en los compases Mis copas estructurando Hacen un perfecto lenguaje De que te sirve el dinero y los viajes Y todo lo que ganas lo gastas en maquillaje Maquillaje Nada va a sanar las heridas de tu lenguaje Serás el mejor en el micro Pero esta mierda se gana Trabajando en equipo Escucha tu madre No, no Para mí hay replicable Para mí hay réplica Pero he visto Si un poquito mejor a Chile O sea Pero un poquito de nada Estamos listos Estamos listos Muchachos Ok México Estamos listos Chicos Estamos listos Arrancan ustedes Visuales DJ TIEMPO Que beat más asqueroso Muy difícil de improvisar En esa instrumenta Oye las manos en el aire Esto es la competición Está diciéndome este marica Que yo afuera No salí campeón Se te olvidó este weón Esto es el equipo Maricón Yo al menos llegué a la final Tú no llegaste Ni al avión Oye Teorema es mi fracaso Grandioso Porque ese es más estúpido Del que hice famoso Mis hijos mexicanos Vienen de acompañantes Y mis hijos chilenos Los tengo de contrincante Y tus hijos chilenos Y tus hijos chilenos Los tienes de contrincante Está rimando Y es importante Acá Torema Es importante Te sientes culpable No eres responsable Llegas de Torema A rajarte la carne Yo no soy tu hijo Mauricio Yo soy tu padre Sabes que lo maté Cuando subo la tarima Yo tengo la bicicleta No te lo imaginas Yo lo puedo matar Como ahorita Matamos a los pendejos Que eran de Argentina Es que ha parado a la batalla Es que ha parado a la batalla Dejo de puta Muy bueno No tengo yo competición Johnny Bell no tiene comparación Sabes que lo maté Cuando estamos en la tarima Porque no se imagina Que vamos a ser campeón A él lo mata Su ego Es muy sencillo Y el que te mata A ti Se llama Pepe Cris Te hable mal a la cagada Un poco Tengo que decir Madre, el hijo Y la gorda embarazada Y la que es de la casa Todas las que juegas en casa Eres amenaza Pero fuera a mi la encaja Solamente rifan cuando Tienes ventaja Hoy estás aquí Que bueno que estás en casa Buena suerte puto Porque si no Ni una pasas Sabes que es rotundo Yo quiero mano arriba Sabes que yo lo derrumbo Yo le estoy ganando Tranquilo en este segundo Le estoy dando La vuelta al mundo Joder puta Para mí está La onda ha ganado Chile Muy bien Para demostrarle a todo el mundo Que dice No, porque ganan Porque están en casa El público grita Te voy a demostrar Vos que estás en tu casa Te gusta hatear Cada vez que haces un evento Grande al público Ese público No va a ser así En este round Y miralo bien Porque van a gritar Absolutamente Todos van a sentir Todos en casa No importa Que tengan frente Hoy va a ganar El talento El hip hop La unión Y los hermanos Aprendan ustedes Muy bien Ok Apagame la luz Acá los chicos No pueden ver Por favor Que lo entiendo Porque este evento Fue en Chile No quiero suponer Apagame la luz Acá en la cara Al público Poname la luz Al público Ahí está Ahora sí Estamos listas Arranca Chile Es el último round Chile Que comience este juego Ok Manos arriba Manos arriba Manos arriba Me banca la base Se quiere quejar Este pedazo Porquería Venir a decir Lo que decía Localía Maldita puta No te quejes De localía Que si la Red Bull No hubiera sido En México No la ganaba Y nunca Pero ya tuviste Red Bull en Chile Y ya te viste Como todos los giles Creen que porque Somos visitantes No le ponemos huevos Si comien contra uno Aquí vamos de nuevo Aquí vamos de nuevo Tranquilo asesino Llegate Urema El rapper Cañetino Me decía que Iba a ser el mejor De la década Esa década Llegó Por retírate Tranquilo Tranquilo Porque tus tilos No es cual de la tarima Te juro que te escupo veneno Me dio más competencia La gente de migración Que estos putos Al tomar el micrófono De verdad Que se lo explico Al instante Porque estos raperos Son insignificantes Que son demasiado buenos Y no son ni elegantes Tres contra uno Pero no te creas importante No 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 Hasta se copio El pelo igual No te sientas ídolo Si solo es fan No te sientas eminem Si solo eres stan Porque teorema rima Y agarra el micro Hoy miran al Kaiser Porque soy un maldito No se cuentan Pedejos de mierda Lo hacemos añico Estamos batallando juntos Esto es un verdadero equismo Si pero mira Las manos levantadas Porque el rey levanta Toda la grada Estos raperos Nunca me pueden dar nada Como si fuera difícil Dan a ser sus pendejadas Es que mi problema con el nitro Es que El chabón puede ser muy bueno O sea Y es muy bueno Pero encuentro que O sea Dice cosas muy buenas Pero no Como decirlo Sin que suene mal Porque no quiero que Que se me interprete O sea El chico es bueno Y suelta buena mierda Pero siento que No la suelta Como debería soltarlas Sabes Como que se traba Y ya pierde la La epicidad No se Como que se va de tiempo No se No Tú no eres una imitación Johnny Beltrán es el mejor Al tomar el micrófono Debería de ser mi imitación Porque así Si podría ser campeón Porque mejor es para arriba Y se radica Rata No se complica Porque Teorema te mata Les saludo bien A la imitación barata Les presento El equipo Chile Persión Pirata Pero fuiste muy hardcore El Teorema perdió todo el control Crepo porque grita Ya es mejor Han visto demasiado Dragon Ball Bastante igual a dos En este Le voy a hacer la pregunta ¿Quién gana? ¡El Juro! ¡El Juro! ¿Quién gana? ¡El Juro! Vamos a ver qué dice el jurado Como ustedes no votan Votan el jurado Gracias por gritar igual ¡Jurados! ¡A la cuenta de Tres ¡Uno! ¡ 후! ¡Uno! ¿Quién gana? a pensar que esta locura acá dale misionero no quiero ver tu juega hijo de puta, quiero ver la batalla ok vamos a ver a quien eligió Teorema, Teorema eligió a... asesino asesino sin miedo hijo de puta ruido 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 muy bien Ok Si, en verdad la he elegido bien A mi gusto, la batalla perfecta sería Asesino contra Teorema Kaiser contra Johnny Beltrán Y Nitro contra el otro Que por ahí no se ni como se llama la verdad Vos que estás ahí en tu casa observando Los que están arriba Los que nos miran por streaming en todos los países ¡Mire! ¡Vamos! ¡Arráncate, Orem! ¡Un, dos, tres! Bueno, entonces, está arrancándote, Orem Se me rompió el collar, se me rompe tu carrera Te felicito, que en todas salga campeón Pero ya se aburrieron, llegó tu tropezón La verdad sí que estuvieron equivocados Si yo fuera juez, votaba por este lado Un aplauso, ya nos habían ganado Pero hay que entenderlo, está la capela en el jurado Hay que entenderlo, está la capela en el jurado Yo no te voy a tirar porque yo no estoy frustrado Mi compadre votó por este lado Estaba mirando allá, casi quedaste congelado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te han congelado Él es el muñequito que pongo en el parabrisas Él es el muñequito que pone en el tarabrisa Pero en México le dejé el muñequito de Televisa Teorema improvisa Te confiaste mucho y te di otra paliza Pero cuál paliza A mí me han tirado la mierda de Televisa Él fue a Pangea y también fue a Bellas Artes Solo fuiste a México a perder en todas partes Solo fuiste a México a perder en todas partes No, en realidad yo vine a matarte Te respeto a los mexicanos Porque esa es mi sangre Yo a aprender lo necesario para ahora poder matarte Sí, la verdad eso es muy discreto Mexicano son hasta Peña Nieto Es mexicano pero no conoce el gueto Diferencia entre mexicano la mitad y uno completo ¿Qué le pasa? Torema rima en parche Hace que esta rima y este ya no va al parque Se cree que sale campeón en todas partes El ego ya lo mató pero se dio cuenta tarde El ego ya está matando y no te das cuenta Dale no importa, le gané en esta vuelta Tiempo, 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 tiempo A la cuenta de 1, 2, 3 No he dicho mi votación Esto le ha estado un poquito mejor Hay tres réplicas, dos para allá ¡Réplica! Gracias al hermano que me lo regaló Os juro que no he visto la batalla Pero para mí están eligiendo muy bien Es, o sea, batallones Ok Están bonitos Arranca Nitro Están bonitos Están bonitos Ok, 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 ok Toda la mano arriba Toda la mano arriba Ajá, ajá, ajá Este es el Dominic O quizá el pato Dominico Le voy a ganar Se queja siempre de tongo en el micro En Perú nos tonguearon Te había ganado el Nitro Pero cuando es a tu favor Ahí te quedáis calladito Sí, bueno, está bien Y te den todos los gritos Nitro, Nitro Otra vez el favorito Platado Dominico Yo soy el Platono Macho Y no para tu hocico Sino pa' tu lado favorito Ojo Sí, qué mierda está rapeándome Parece que desde un precipicio Está lanzándose Está bien que esté tu puta apoyándote Pero parecía una gordita Chen Lider bailándole Mira, tiene mucha razón Lo que dice en esa rima Pero más bien parece Ella es la bailarina Yo me tiro desde el precipicio Hacia la tarima Pero me tiro con tu equipo Y te caímos encima Sí, te caigo encima Mira cómo pone la disciplina Porque tiene la velocidad Esta vez sí el Nitro es glicerina Y también es vaselina, mi hermano Pero ahora la vaselina Es pa' los tres culos mexicanos Al culo mexicano Tiene la vaselina Pero tu novio nos la pidió Para su vagina Manos hacia arriba Que esta vez le caigo encima Este Nitro arranca Más no tiene gasolina ¿Te dieron cuenta? Que dijo vagina Hasta que el pendejo Le salen gallitos Y piensa en la mina Así que te digo lo funa Pendejo que no te sabes la rima No se te ocurre ni una No, no te preocupes Él no me está diciendo la rima Yo tengo las mías Tengo más teorías A mí se me salen los gallos En la tarima Pero no tengan hijos Porque salen gallinas Si no salen gallinos Porque salen gallinas Si no miren al padre A la madre Al hijo en la tarima Así que lo está diciendo Que se imagina, niga ¿Qué pasa hermano? Te mostramos la salida Mira la verdad No importa lo que suelta esta mierda Si no tienes letra Solo habla porque tiene lengua Esto es para que entiendas Aquí la hija, la novia Y también la suegra Y también la suegra Es una estupidez Y de eso se alegra Ay sí, la puta, la novia Y también la suegra Y tus dos grupos de aquí Son los únicos que te celebran Pues que me la celebren Porque el público en general Se prende De verdad Tú de tu equipo de pete Siempre te partimos el culo Puto que no aprendes Muy floja O sea, para mí me gusta Ha sido una batalla muy floja Daría réplica Pero por Creo que se va a terminar ya Por todo lo que ha pasado Estos minutos atrás Estos 20 minutos atrás Para mí ganaría Chile Muy bien Si hay réplica En la última réplica No hay más réplica ¿Quién gana? No, pero Igual ustedes no votan No sé para qué me gritan Pero no importa Gracias igual Un fuerte aplauso para ustedes Jurados A la cuenta de 3 2 1 Chile 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 Pues sí Bastante claro Y bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Esta reacción En el batallón Me encantaría gestionar A la final contra España Chile Contra España Si queréis Pues dejar un like Que yo vea Un megapodio en este vídeo Dejarme en los comentarios Al menos vosotros No queréis ver el de España Entonces ponerme Pues en los comentarios Cual batalla Que queréis ver Y O vídeos que queréis Que hacerme Sin más Y nada más gente Espero que os haya gustado Dejar un like Que yo vea el apoyo chilenos Suscribiros A la campanita Tener mis instalar aquí abajo En la descripción Ya vemos el siguiente Mi nombre es Edu Nos vemos En la próxima Uuuh Tener mis instalar Tener mis instalar